¿Qué es la reforma constitucional? Estamos aquí viendo y escuchando y charlando, ¿cuáles son los beneficios para que esto se lleve adelante? Para que no parezca otra vez, porque no van a faltar los que digan, es un gastadero de plata, es una distracción a la gente, es inoportuno. Cuando en rigor se habla, entre otras cosas, de la autonomía municipal. Que tiene que ver esto con la posibilidad de manejar sus recursos, generar sus propios recursos, los municipios e invertirlos. Y en el caso específico del tema de seguridad para una ciudad tan castigada como Rosario, tener su propia policía. Por lo menos eso decía el secretario o el ministro de gobierno Faría. ¿Cuál es la posición, Rubén, tuya en esto? No, comparto, Pablo, plenamente lo que estás planteando. El tema del tarifazo, en la constitución provincial tendría que estar claramente el tema de los servicios públicos, audiencias públicas, previa a que un funcionario entre cuatro paredes no nos diga una mañana, bueno, aumente el mil por ciento las tarifas. Es decir, que esté claramente establecido el tema de los servicios públicos en una constitución provincial. Ahí es la gente... Ahí se va a ver el sentido práctico. Es decir, en vez de aumentar la luz, como aumentó acá en la provincia de Santa Fe, porque no hay audiencia pública para la luz, la obligatoriedad de que se haga ese trámite pondría un límite a ese número. Entra de control. Vos conocés el interior de la provincia. Pasa Rafael, Avenado Tuerto. El transporte interurbano es un desastre, un desastre. La gente se queja porque viaja mal, viaja caro, viaja con ómnibus que son de terror. Entonces, el tema de la autopista Rosario Santa Fe, vimos dos muertos el otro día. La tragedia va a tener que estar cerrada. No puede ser. ¿Quién controla? Entonces, me parece que antes de control, en los servicios públicos, es fundamental. Y este tema tiene que estar en una nueva constitución provincial, que hoy no la está, que ha quedado vieja, que era progresista en su momento, que ya está alejada. El tema de la autonomía municipal. Una ciudad como Rosario, evidentemente, tiene que tener autonomía como, por ejemplo, para disponer una policía municipal. Creo que es inevitable. Y en la medida en que saquemos del tironeo del poder a la reforma, y le hablemos a la gente acerca de estas cuestiones prácticas concretas, por fin vamos a poder llegar alguna vez a tener la reforma constitucional. Claro. Pasa, el tironeo del poder es la reelección sí o la reelección no. Ahora, calculo que ese es el nudo central de la discusión, ¿no? Que lo resuelva la gente. Una reelección, todo el mundo está de acuerdo. Una reelección. Sí, sí, sí. Y bueno, que la gente resuelva de acuerdo a lo que los candidatos constituyentes le están planteando a la ciudadanía, y hagamos un debate abierto con la sociedad. En la constituyente. Exacto. Nada del núcleo de coincidencia básica ni nada, ¿no? No, no, porque si no... Ya pasamos por aquello. Ya pasamos por el pacto del Ibra. Bueno, por eso. Sin ningún pacto. Sin ningún pacto. Vamos a elegir como constituyente, y ahí vemos. Si la mayoría cree que tiene que ser a partir de este gobernador, macanudo. Y si no, a partir del que viene. Exacto. Porque en definitiva es una cláusula transitoria. Claro. Porque me parece que es fundamental que de una vez, si todo el mundo dice, sí, estoy de acuerdo con la reforma constitucional, pero al final hay una hipocresía que impide que la reforma alguna vez se haga. Entonces, liberemos el debate hacia la gente, que no, si hacemos un núcleo de coincidencia básica, va a ser un acuerdo de dirigentes. Y me parece que eso sería muy malo. Bien. El tema de la policía municipal específicamente, teniendo en cuenta tu experiencia como legislador nacional, como senador, desde muchos años en la Unión Internacional de Juventud Socialista, ¿cuál es la tendencia mundial? Es decir, a tener efectivamente... Obviamente, digo mundial, de los países donde uno supone hay respuestas más eficientes para la cuestión de la inseguridad en los términos que la conocemos nosotros. Está visto que la violencia, que el terrorismo es otra dimensión, afortunadamente nosotros, por lo que fuere, no lo padecemos, sino que hay que ir a una escala menor, pero a la vez tan destructiva y tan angustiante para el vecino como lo otro. Yo siempre que hablamos con esto, Pablo, lo hemos hablado en cantidad de oportunidades y creo que coincidimos. Una ciudad desigual es una ciudad insegura. Entonces, el problema de la inseguridad, hagamos una política de Estado entre todos en tener una Rosario, que sea integrada, donde toda la ciudad tenga cloacas, pavimentos, luces y posibilidad de la vivienda. Y esto no es menor, este tema. No es menor. En segundo lugar, me parece que una policía municipal tiene que ser un poder político que la controle, la defina y tiene que darle directivas claras todos los días. Porque el problema de la autonomía de la policía nos ha llevado a situaciones problemáticas. Sí, sí, lo hemos visto en la provincia, por supuesto. Ese es el tema. Si no hay una conducción política con metas claras y trazadas y un ejercicio del poder en una fuerza vertical, pasa lo que pasó con la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, la preocupación es esta. ¿No vamos a agregar otro problema en vez de solucionar el que tenemos? Es que si no hablamos de lo conceptual antes, no podemos vender espejitos de colores que una policía municipal solucione el problema de la seguridad de la ciudad de Rosario. Por eso yo empezaba como empezaba y seguía como seguía. Claramente tenemos que tener eso bien definido, porque el tema del narcotráfico que vos también planteabas, si no hay una articulación entre nación, provincia, municipio, y entre los tres poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo, judicial, tampoco nos va a seguir ganando el problema la cuestión del narcotráfico. Ha sido muy bueno que el otro día se aprobó la ley en diputados de extinción de dominio. Ahora, eso en sí no es una solución al problema. No se le puede vender espejitos de colores a la sociedad respecto al tema de la seguridad. Y me parece que un plan fundamental debiera ser entre todos, todas las fuerzas políticas, es decir, que Rosario tenga un desarrollo pleno en todos los barrios de la ciudad. Bien, en ese sentido yo sí hago unas referencias explícitas al profesionalismo y a la idoneidad con la que las gestiones socialistas, desde hace casi 30 años con Caballero en Rosario, pasando por los intendentes rosarinos y los gobernadores de provincia, han tenido para el área de salud, para el área de promoción social, para el área de cultura, la recuperación del espacio público, y no advierto yo ese mismo nivel de profesionalismo para el área de seguridad en la órbita del Ministerio de Gobierno. Digo esto porque vamos viendo algunos recambios, y no estoy hablando de nombres nada más, sino de políticas, ¿no? En un tiempo aparece Zahín, se va Zahín, aparece un gendarme que en su momento había sido exonerado en la época del kirchnerismo, se va ese gendarme, reaparecen ahora. Quiero decir, hay como una suerte de zona gris o de aprendizaje sobre la marcha, que si uno lo cuestiona en Aranguren cuando dice estamos aprendiendo, también lo tiene que cuestionar en los funcionarios de la provincia, en un tema tan sensible como el de la seguridad. ¿Hay un libro blanco, digamos, en donde todos estén de acuerdo, donde desde el partido inicialmente, del Frente Progresista, luego se puedan dar y trazar lineamientos que se puedan cumplir, además, y no voluntaristas, para encauzar el tema de la seguridad? Sí, se puede, sí, claro que se puede hacer, y hay leyes que estamos planteando ahora en una reforma en la legislatura provincial que son claves para tener una policía que sea eficaz. Y una policía eficaz es lo que decíamos antes. Primero, control político sobre la policía firme, y hay que estar 24 horas. Segundo, transparencia. Algunas cosas se han hecho, es decir, de ir quitando elementos que significaban algunos potenciales focos de corrupción en manejo de licitaciones, de dinero en la fuerza y demás. Equipamiento. Vemos algunas cuestiones que tibiamente se van tomando, pero el otro día se publicitaba la cuestión de los chalecos. Me parece elemental que cada policía tenga un chaleco. Y en donde veo vida y si vuelta, sí es en el tema de las comisarías. Porque, bueno, se empieza con la descentralización, después se descentraliza. Me parece que hay que tener una política clara en ese sentido, donde hubo también iniciativa de varias policías. Yo, todo ese tipo de cosas... Sí, de acción táctica, de policías, sí, son distintos. Nos marearon, nos marearon. La verdad que estamos todos mareados, no sabemos cuántas policías, en definitiva, terminaron planteándose. Me parece que tiene que haber un objetivo claro, una política de Estado, y tiene que ser una política de Estado, reitero, discutida con la legislatura, discutida con las intendencias, desde la provincia, con una mano férrea acerca del control policial. Esto es la clave. Y eso requiere una asignación presupuestaria que hay que ver cómo se generan, ¿no? La tienen, la tienen. Hemos aprobado una ley de emergencia de seguridad. La verdad que, digo, uno ve, es el segundo presupuesto de seguridad, después de educación, me parece que ya uno ve y hay necesidades en salud, necesidades en vivienda, digo. Hay una asignación presupuestaria. O sea que plata hay. Plata hay. Plata hay. Bueno, muy bien Rubén, gracias por haber venido. Vamos a seguir charlando. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va a esto? Así es. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos a estar aquí el doctor Roberto Zuckerman, que fue en su momento candidato a intendente en la ciudad de Rosario, fue por supuesto también concejal. Ya venimos.